Hola, muy buenas gente. Bienvenidos a Carlos y bienvenidos a Chartered 4. Muy bien, pues aquí volvemos, pero aquí no lo habíamos dejado. Yo creo que lo habíamos dejado en la casita, ¿no? Dentro. Bueno, no pasa nada. Se llega en un periquete. Pues eso, básicamente lo que estamos sospechando es que el Avery inundó nueva, de bueno. O bueno, eso es lo que sospecho yo. No sé si sospecha alguien más. Ahora lo dicen. Es que me parece raro que todas las casas estén bajo el agua, excepto una. La de Avery. Exacto. Sorpresa, sorpresa. Mira esto. ¿Qué pasa? ¿Qué tengo que ver? ¿Qué pasa? ¿Papá Noel? Joder, qué pedazo de casas, ¿no? Por aquí me va a aparecer la otra. ¿Esto qué es? Cartita. 9 de septiembre de 1718. Fundador Baldrige. He recibido la noticia de que preparáis vuestros soldados para atacarme. Joder. Como camarada pirata y como amigo antes de nuestros años en libertad, le os ruego atendáis a mis palabras. No, atendáis estas mis palabras. Que no sé quién sembró la semilla de la presencia de discordia, pero sí sé esto con certeza. Si la guerra civil continúa, esto por lo que llevamos luchando toda la vida acabará en ruinas. La historia nos recordará, no como pioneros, sino como necios. Debemos poner fin juntos a esta querella. Si uniéramos nuestras fuerzas, nuestra alianza no tenía rival en la isla. Los otros fundadores se unirían a nosotros y caerían bajo nuestro poder superior. Si estáis de acuerdo, prended un cabo de vela en vuestro estudio a la noche. Lo tomaré como señal de que habréis recobrado el juicio. Si no es así, recordad que tanto Walt como England intentaron acabar conmigo y fracasaron. Fundador contento. Que se enfrentaron unos a otros. Totalmente. Tampoco con musgo. Tanto como preciosidad. Por aquí. Por aquí dice la otra. Como si hubiera descubierto algo. Vamos a ver. Yo pienso que si se puede bucear, será por algo, ¿no? A ver, sube. Elena, tú sola, ¿eh? A ver, vamos a ver. ¿Qué es por aquí? ¡Eh! Mira esto. Esos cañones parecen modificados. Sí. Defensas improvisadas. Supongo que no esperaban tener que pelear entre ellos. Eso parece. Vale, tengo que ir por aquí. Vale. Vamos a ver. Si hay algo interesante por aquí. Que va a ser que no. Seguramente. Pero yo lo intento siempre que puedo. Vale. Ventanita. Ahí dice, no se abre. ¿Está la casa ya de Iberi? Ah, sí. En el vídeo anterior me pensé que estaba lejísimos. Mira qué bonita el agua. Es la hora del baño otra vez. Madre mía. Vale. A ver. Vale. A ver. Ahí. ¿Tienes razón? Sí. No veo nada. Ostras. Ostras. Vale, vale, vale. Por aquí. Ah, no. Ah, vale, vale, vale. Ya pillo, pillo, pillo el concepto. Hay que hacer algo así, ¿no? Así. Te vengas aquí. Haces así. No. Corras. Espera, te lo voy a bajar. Genial, gracias. Ok. Bien. De nada. Gracias. ¿Cómo juega? Eso no tiene rival. O sea, a ver. No pasa nada. He decidido tomármelo como un cumplido. Es que lo es. ¿Qué? 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 No. Otra vez. He tragado algo. Venga, probemos otra vez. Es que no entiendo. Ah, vale, 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 vale. Corre, corre, corre. ¿En serio? No. Uy. A ver, por Dios. Vale. ¿Pero qué tengo que hacer? Chocarme contra la estante. No, 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 no. 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 Ahí. 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 ¿Pero y a Elena cómo lo va a hacer? Listo. Voy a buscar una forma de que subas. A ver. Que sí, que sí. Ah, por aquí. Esto servirá. Vale, cuidadito. Bien, genial. Vale, ahí no hay nada, ¿no? Vale. Vale, Elena, ven, ayúdame. Hay que quitar esto del medio. Sí. Hola. Bien. Vale. A ver. Eh, mira. El sello de Thomas, tío. Con que esta es su mansión. Segundo en el mando. Un ascenso en el escalafón pirata. Oh, qué chula. Pero, escucha, ¿entonces esta no es la de Ivery? La casa de Ivery. Santo Dios. Parece que ha habido una fiesta. El que llegamos tarde. Mejor. Eh, Nate. Mira esto. Es otro sello. Oh, Dios mío. Están todos. Son ellos. Son los capitanes pirata que fundaron Libertalia. ¿Qué rayos ocurrió? Desenvenenaron. Pues no soy una forense experta, pero diría que fue... La bebida. Eso parece. Entonces, esto es una especie de secta de pirata ricos suicidas. Me da que no. No les pega. En nombre de Lora Ivery le invitamos a la mansión mañana al atardecer. Ha llegado la hora del cese de las hostilidades y de reunirnos bajo el estandarte de Dios y la libertad. Firmado Tomas Tío. ¿Qué te juegas? Tomas Tío, Henry Ivery. Los anfitriones no se quedaron a limpiar el estropicio. Qué poco cortas por su parte. Vale, a ver. Estos de aquí iniciaron una revuelta porque querían quedarse el tesoro. Se ocuparon de todos los colonos, pero tenían que lidiar con sus compañeros. Y ahí fue donde todo se puso feo. Entonces, Ivery y Tío los invitaron aquí para... ¿Cómo era? El cese de las hostilidades. El cese de las hostilidades. Ivery da un gran brindis. ¡Por Dios y la libertad! ¡Arr! Filibusteros, truanes y eso. Entonces todos beben. Salvo estos dos. Y ya está. El tesoro de Libertalia pasó a pertenecer solo a dos hombres. Ellos, algunos de los mayores piratas de la historia, murieron aquí. En un instante. En esta misma mesa. Increíble. Hago la paz, Elena, ¿eh? Lo siento. Lo siento. ¿Está bien? Ya que nuestros anfitriones desaparecidos no están. Deberíamos ir a la mansión de Ivery. Sí. Vamos. A ver. Yo creo que ya se ha dado cuenta de que... Él es feliz haciendo esto. Ahí. Para la posteridad. Es que me la movían con mi dibuja, ¿eh? A ver. Por aquí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Nos vemos arriba. Y esa goma ha llegado ahí. No. Hola. Corre, corre. Sí, por aquí. A ver. El tema es cómo han llegado hasta ahí con el camión. Interesante. Ah, digo, ¿por qué no me lo dan? Eso no era fan. A ver, aquí van a estar los malos, ¿eh? Hay que tener... Cuidado. 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 Ostras. ¿Te imaginas tener que recibir órdenes de un psicópata paranoide? Me recuerda a mi primer empleo. Un arpa, jope. Eh. ¿Qué ha pasado? ¿Con aquel productor de televisión? No, con el gerente de Macho Nacho. ¿Trabajaste en un Macho Nacho? Macho Nacho. En el instituto. ¿Llevabas uno de aquellos gorros? El tema es que mi jefe era un psicópata paranoide. Era gerente de un Macho Nacho. Ten cuidado, ¿vale? A ver, ¿por dónde he venido yo? Porque hay un agujero también. ¿Yo he venido por ahí? Puede ser. Creo que es por aquí. ¿Cómo que es? ¿Y cómo sabe? Ah. Bueno. Veamos a dónde fueron. A ver, espera un momento. Vale. Ah, güey es. Espera, 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 espera. Vamos en sentido contrario. Que hay que investigar bien esta casa. Pero... Elena, mira esto. Unas huellas cruzan esta puerta. Mierda, está bloqueada por el otro lado. Lo cual solo tendría sentido si... Hubieran encontrado algo. A ver, ayúdame a empujar aquí. Sí. Mierda. Pero bueno. ¡No! ¡Mierda! ¡No! 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 Oye Pero bueno, pero bueno, pero bueno No No se vale Pero como me cargo así Ah Ah que no, me han matado Pero si es que le he disparado 20.000 Si quieres estar Quetecito No Ay por Dios Para una vez que consigo matarle Al señor Espera Una quita Uy Joder A mi izquierda A mi izquierda Oh mierda Que era buena Olo Que intención Voy con esta Vale vamos a abrirla A ver que es lo que no querían Que encontrásemos No no Vamos a abrir la puerta Elena Espera No Pero no tires esto Que este arma Vamos A ver Abramos la puerta Pero porque lo suelta Vale vamos allá ¿Lista? Este quién es ahora Muy buenas Cartita Cartita Firmada por Avery De veras Léela Que chula Mis leales súbditos Ahora que se pone el sol Sobre nuestro glorioso Paraíso Debemos preservar Sus riquezas Ese traidor De Q Conoce nuestros secretos Y sin pausa Destruir la presa Limpiar Nueva Devon Vamos allá Y llevar mi tesoro Hasta mi nave Por el pasadizo Tío y Iber Se traicionaron ¿En serio te sorprende? No, supongo Eso digo yo Aquí tienes Gracias Busquemos ese pasadizo Un pasadizo Pues Un pasadizo Vale No hay más huellas Se terminan aquí Vale ¿Y a dónde fueron? Fantasmas de piratas ¿Eh? Es el mechero de Sam ¿Se le ha caído? Sí A propósito Lo que buscamos Sea lo que sea Tiene que andar Por aquí cerca Tiene que haber Otra forma de salir Puede que el pasillo Que mencionaba ahí Vería en su carta Pero ahí el interruptor Esto suena Será un interruptor No Me pregunto si No Esto podría ser Pero no lo es Tampoco Ay Me he quedado atascado Hombre, no Bueno, vale Sí, me viene bien también Vamos allá Maldición Cállate de bajar Que lo encontrasen Por nosotros ¿Cómo lo has hecho? Hay una huella ensangrentada Donde debería estar Libertalia Y apretar Una ensangrentada Estupendo Espera, espera, espera Eche, eche, eche Vamos a ver Que hay arriba, ¿no? Y detrás de aquí Que no hay nada Pero arriba A ver Eh, ¿ves? 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 Un plato Que siempre es muy importante Tener platos Oh, qué chulo, ¿no? Ah, baja ¿No puedo saltar? Sí, vale La carta decía Que Ivery Estaba trasladando El tesoro a su barco Sí ¿Tú crees que el tesoro Seguirá en la isla? Pues Ah Creo que eso ya no importa Vamos allá ¿Por qué? Me ha hecho mucho cuidado Pero no sé por qué La cabeza Sí Parece que Ivery Se construyó una cueva del pánico ¿Hasta dónde llegará? Mierda Vamos a descubrirlo A ver Esto no parece muy estable Sí Vale Por aquí no Voy a encender Ah No, no, no No entiendo ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Pero yo le estoy dando Y no hace nada No sé qué es lo que hay que hacer O sea ¿Me pone el simbolito? Esta mecánica Estas alturas del juego No la he entendido ¿A qué viene? ¿Qué coño ha sido eso? Seguro que es la gente de Nadine Usan dinamita a la mínima Y para todo Sí, son bastante cretinos Otra vez Pero yo le doy Y no me hace caso Mira, mira Yo le doy A lo mejor es a este lado Vale No me gusta La dinámica esa Pues por aquí Bueno No estaría tan mal Si no crujiera tanto Tú no vayas Donde no haya huellas Claro ¿Qué? Estoy un poco preocupado Con lo de no saltar Por los aires Y Nos libramos Elena Mira Aquí se acaban Hay su sangre Habrán pasado Y se habrá desplomado Tras ellos Ope Por aquí Por aquí Ven Elena Vamos Es que es por ahí O no Que sí que es por ahí Se está el hueco ahí No entiendo Ah, vale Pues parece que era por el otro lado ¿No? Vamos a ver Es que es por donde He dicho Habrá que buscar Otro camino Bendrugo A ver Por aquí Aguanta un poquito más Otra vez Otra vez Esta mecánica No me gusta Vamos Oh, que la versión ¿Aún tienes el mechero de Sam? Sí Buena idea Venga Nos vamos, vamos Está gastado Claro Fumaba como una chimenea de barco Tranquilo He traído cerillas Verás Verás Vamos allá Lo siento Un segundo Anda Por aquí Por aquí ¿Por dónde? ¿Por dónde? Mi cabeza Por aquí Vale, corre Gracias Menos mal que estabas preparada De ti me iba a fiar Vamos a ver cómo seguimos Que iluminación romántica Por aquí Con fuego y todo Ah, vale Vale Vamos allá Bien Arriba Con la antorcha y todo Se la voy a ver Clavado en la cara A ver, por ahí no hay nada Cuida tu cabeza Sí No podemos por aquí Cuidado ¿Qué demonios es esto? Eso digo yo Esto cada vez es más raro Las manos que me robaron Que son manos No me gusta este sitio A mí tampoco Salgamos de aquí Sin salida ¿Pero ellos se han pasado por aquí? Mira Averis se dejó unos patíbulos ¿Patíbulos? ¿Qué? Se dice patíbulo ¿Estás segura? Sí Mira tú la listilla A ver Por aquí nada Por aquí nada Quita, quita, quita Elena ¿Eso es una momia? Ala, ala, ala ¿Estás bien? Sí, creo que sí ¿Cómo? ¿Qué ha sido eso? Trampa Averis se emperraba en que no pasará nadie Mira dónde pisas ¿Yo? Eres tú quien lo ha pisado Pues Mira dónde piso Pues eso es lo que sonaba No eran las bombas Ostras Que me quemo Exacto Joder No, por aquí no Ah, pues sí Pasa por ahí Venga Pújala Por aquí puedo subir Ah, sí que es por aquí Ah, vale, vale Ah, que estos son torsos Joder Voy por el otro lado Ya está aquí Ya está aquí ¿Y del otro lado qué había? También momias Dejad, momias por todos lados Ah, vale Ah, vale Vale, vale Dejad, una mierda Dale Eso lo digo yo Vale, eso va a explotar, ¿no? ¿Por qué no explotaste? De verdad, esto cada vez es más raro, ¿eh? Ahí hay luz. Ah, son escaleras. Espera, entonces no. Ahí hay otra. Vale. Vale. Tesorito, 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 tesorito. Corre, corre. Ah, mira la luz. Es una gallela. Bueno, retomamos el rastro. Las huellas van por aquí. Prepárate para pelear. Siempre lo estoy. Espera eso, ¿iba por mí? No, ¿quieres calmarte? Cálmate tú. Supongo que no estaban prestando atención. No hay rastro de sal. Lo encontraremos. Vale, vale, vale. ¡Joder! ¡Helena, al suelo! ¡Mérdiles, pérdense! ¡Mérdiles, pérdense! ¡Mérdiles, pérdense! Vale, vale, vale Me gusta No Ah, es un escopeta lo que tengo No, no, no Bien Bien, bien, bien Perfecto Vale A mí Vale, me ha parecido Vale 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 Ah, yo pensé que me iba a dar a flotar todo ¿Cómo vas tú? No Pero bueno Es que A ver No 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 Ah, pero sí que explota, sí Es que la da en la cabeza, eh Pero no te mueres o qué Vale 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 Se acabó la musiquita Se acabó la musiquita Vale Vale Lo matan, me matan No Debemos seguir una ruta distinta a nosotros. Vale, a ver si podemos alcanzarlos. Vale, espérate, 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 espérate. Parece que aquí hubo una pelea. Sí, los hombres de Tiu contra los de Ivory. ¿Pero dónde hay que ir? Bueno, no lo sé, pero vamos a averiguarlo en el próximo vídeo. Espero que este os haya gustado. Los like, si es así, ponen los comentarios que os ha parecido. No olvidéis suscribiros para seguirme en las redes sociales. Y nos vemos en un siguiente vídeo. Chao, 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 chao. Chao, chao.